Hemos conocido los datos de la encuesta de población activa correspondiente al tercer trimestre del año en curso. Son unos datos positivos. Ellos demuestran un fuerte crecimiento del empleo, con un aumento de 359.300 empleos más. Se llega a los 20 millones, supera los 20 millones de personas asalariadas, dato que no se producía desde el año 2008. El empleo crece en todas las edades, con una fuerte incidencia en las edades más jóvenes. También crece más entre las mujeres que entre los hombres, aunque hay que recordar que el empleo de las mujeres cayó con mucha mayor intensidad en los momentos más críticos de la pandemia. Por lo tanto, podemos hablar de una recuperación y no de una creación de empleo de las mujeres. Por otra parte, el desempleo también manifiesta un importante descenso. También desciende más entre las mujeres que entre los hombres, pero aún así las mujeres siguen teniendo un 3% más de desempleo que los hombres en nuestro país. Junto con el desempleo, que sigue siendo muy alto, de un 14,6%, el otro problema junto con el desempleo que tenemos en el mercado de trabajo es la temporalidad. La temporalidad que no cesa y que desde comisiones obreras creemos que tiene que ser una cuestión de país acabar con la temporalidad. Por eso, hacemos un llamamiento a todas las partes que configuramos la mesa de diálogo social para que este tema se pueda abordar de una manera profunda, que se haga una reforma a fondo de las medidas de contratación, que acaben con la hiperflexibilidad que existe y con la descausalización que existe a la hora de contratar en nuestro país. Es en lo que estamos en la mesa de diálogo social y esperamos tener una reforma adecuada que acabe con esta situación endémica del mercado de trabajo español.